Eres muy bonita, pero mentirosa, y vengan a ser los hombres, siempre tan mentiras, 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 mentiras Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con una pasión, pero no lo dices con mala intención, porque solo tienes, solo tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor, me dices te amo con una pasión, pero no lo dices con mala intención, porque tu no tienes, solo tienes corazón Bueno, básicamente la propuesta nuestra es pasarle buena energía, es pasarle un poco de disfrute, de que vengan, bueno, básicamente es eso, que lo disfruten, la pasen lindo, y la verdad que no se, no, 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 no Yo voy a hacer lo imposible porque la pasen bien, después la gente va a decidir Están los chicos del Canto del Alma, tus amigos ahí, preparados Los adoro, los adoro, los quiero mucho, son genios los pendejos, son unos genios Y bueno, compartir con ellos también es importante para nosotros, por la amistad que tenemos, por la hermandad que nos une Y porque nada, verlos triunfar para mí es muy importante también Bueno, que van a subir, no, van a salir juntos Seguramente lo hacemos, si, si no se marcharon todavía Ahí están, están más o menos Reconocieron que le diste una gran mano vos No, no, yo soy colega, me parece que es importante que nos ayudemos entre todos Este, y nada, me da felicidad y que, por eso te digo, los conozco de que salieron Y hoy verlos así tan grandes me da mucha energía, mucha felicidad, me encanta por mi familia misma Porque, bueno, ellos estaban en casa, así que son como hermanos menores, mis viejos, viste, los extrañan, los quieren Son de Salta, la gente de Salta es linda, es buena Y ellos son un buen ejemplo, así que nada, está bueno recalcarlo también Porque son sanos, son humildes, y eso habla bien también de todos ustedes Voy a preguntarte, ¿debuta ahora de hacer tu carpa en el Aeroclub Salta Capital? Ahora contame, porque yo quiero ir, contame, ¿qué va a haber de nuevo? ¿Qué va a ser la novedad de carpa de los gerbelones en la repa? Bueno, mirá, los muy copados que vamos a tocar toda la noche nosotros Vamos a hacer como cuatro shows ¿A quién arranca? Arranca a las cinco de la tarde Ah, llegamos entonces Entonces, arranca a las cinco, nosotros tocamos Entran unos colegas, DJ, nosotros, colegas, DJ, nosotros, así todo el día Va a estar bueno, va a estar re bueno Y la verdad es que es la primera experiencia que tengo con este tipo de eventos Así que, ojalá tengamos suerte y ojalá que la gente venga a pasar la linda y elija el lugar ¿Cómo se te dio eso de hacer una carpa tuya? No, en realidad me vinieron a ver porque querían contratar nuestro show Y resulta que tenían algunos problemas y todo aquello Y bueno, nada, todo bien y se me ocurre, le digo, muchachos Porque bueno, los chicos son nuevos en el ambiente Y bueno, y nada, como todo chico nuevo tenía que pagar derecho de piso Entonces lo estaban haciendo pagar Y le propuse, che, ¿qué le parece? Hacemos un algo nuestro, más copá Che, ¿nos parece bien que estés aquí? Y le dije, bueno, nada, ahí me agarraron de las pestañas y le dije, listo Vos con nosotros o nuestros y ahí estoy, en el medio Bueno, pero eso es parte también de cuál tipo que sos, digamos Yo no sé, creo que las cosas se dan y por ahí, este, qué sé yo Se dio la oportunidad en una charla, en una cena Y bueno, y hoy estoy ahí en el medio del ruido Así que la propuesta, obviamente, de poner a carpa la repa amenaza a mí Porque en Salta nos sentimos como en el barrio En Salta, cada vez que venimos es como que estamos en casa La gente, de hecho, cree que vivo en Salta Porque todo el mundo me dice, che, ¿dónde viví? Todo el mundo dice que vivo en Salta No, pero bueno, eso está bueno porque ellos nos consideran salteños Y bueno, tener nuestro espacio en Salta es importante A mí me, primero que me da mucha felicidad Porque hay lugares que llegamos que son inhóspitos Que, bueno, la música es mágica, viste Porque estar bien en Cache, haber estado en Seclantaz Haber estado en Capallato, haber estado en tantos lugares Que uno no los, a ver, nosotros entramos al mapa Conocemos Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago y vamos al mapa Pero no conocemos los lugares, así Y cuando llegás y te reciben como que si nos conociéramos de toda la vida Como que si tuviésemos una amistad Dicen, chao, qué loca que es la música, qué mágica, ¿no? Porque, a ver, sin querer, con ideas locas Con canciones que son picarescas, que nacen en casa, entre nosotros Te encontrás también tocando en Estados Unidos, en México, qué sé yo En Brasil, decís, qué pasó, viste Pero bueno, es la música, es la música Y no sé, Dios dirá, ¿hasta cuándo? Ni idea, qué sé yo Por ahora las cosas fluyen Por ahora la gente lo disfruta Y ojalá que sea así por muchos años Tener la posibilidad de estar acá ya es re importante Esta posibilidad de las notas es increíble Porque, como te dije, simplemente hacemos música Y en casa componemos, descomponemos, va que componemos Y la gente lo disfruta Y eso está bueno Está bueno porque, bueno, también Si bien la Repa tiene algunas canciones que tienen que ver con testimonios Con etapas de la vida de muchísima gente Y la gente adaptó muchas canciones nuestras como de ellos Eso también es increíble Porque también contamos un poco de lo que nos pasa a nosotros De lo que le pasa a algún amigo, algún vecino, algún conocido Y bueno, creo que por ahí también es como que nos familiarizan un poco más, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no viene mamita tan solo platito? Canta, cancha y dice Dios pasará Esa estrella donde vive su mamá